A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Ya lo tenemos todos, ¿verdad? Dice así Juan capítulo 1, versículo 51 Hablando Jesús dice De cierto, de cierto os digo De aquí en adelante veréis el cielo abierto Y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre Ahí nos vamos a detener El Señor Jesús Les está diciendo a sus discípulos Porque tenía el Señor ahí a dos discípulos Estaba dirigiéndose muy enfáticamente en uno Pero estaba el otro que introdujo al Señor con aquel con quien estaba hablando el Señor Había dos discípulos ahí Y aquí hay una gloriosa revelación Con la cual la iglesia Hablo de la iglesia, ustedes son la iglesia, nosotros somos la iglesia Ahí el Señor hizo una declaración gloriosa Y dijo de cierto, de cierto les digo ¿Qué dice? Leal usted ¿Qué dice? De aquí en adelante Veréis el cielo abierto Y a los ángeles de Dios Que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre ¡Qué tremendo! Hace más de dos mil años A los primeros discípulos Que llamó el Señor Les dio esta revelación Una revelación hermanos Que hoy debería de estar Todavía más resplandeciente en la vida de nosotros Una revelación Una revelación que al solamente leer en turno ese versículo Nos regocijáramos desde lo más profundo Porque el Señor le está revelando a sus discípulos Le está revelando a la iglesia Algo maravilloso De cierto, de cierto les digo De aquí en adelante Desde ahora que he llegado yo Desde mi entrada Ya declarándome En mi ministerio terrenal Desde ahora que empecé a predicar el arrepentimiento Desde ahora que comienzan a bautizarse Desde ahora que ya se están enrolando en el ejército de Dios Desde ahora que me empiezan a seguir Ya deben estar preparados Para que vean el cielo abierto Y a ángeles de Dios Que descienden Sobre el Hijo del Hombre ¿Y quién era el Hijo del Hombre? ¿Judas? ¿Quién era el Hijo del Hombre? ¿Un vecino? Era Él mismo Estaba hablando de Él Lo cual quiere decir De aquí en adelante De hoy en adelante De ahora que estoy acá Para eso vine Para que ustedes puedan Ver el cielo abierto Ya no estará cerrado para ustedes Por ahí te hablan iglesia Por ahí te hablan iglesia Hace más de dos mil años Lo dijo nuestro líder Nuestro maestro Nuestro Señor Hay mucho Señor Para tan poca iglesia No sé si me entiendan Pero hace más de dos mil años Nuestro líder Nuestro Señor Nuestro Salvador El que vive acá dentro De cada uno Dijo De aquí en adelante Hoy comienza De aquí en adelante Ustedes No el mundo Ustedes verán El cielo abierto Quiere decir La gloria de Dios Se abre de par en par Para que ustedes puedan Tener la visión espiritual De la gloria de Dios Que tremendo está esto Que no dice la Biblia Que cuando el Señor Jesús Expiró O murió Dice Que había una cortina Y dice Que era Gruesa De tal manera Que los hombres No la podrían romper Y dice Hermano Hermana Que cuando el Señor Murió Cuando expiró Cuando se le salió El Espíritu Aquella cortina Que era tan gruesa Que no la podían romper Los hombres Se rasgó Se rasgó Se rasgó Y no se rasgó De abajo Para arriba Como dando a entender Que los hombres Podían abrir el camino Dice Que se rasgó De arriba Para abajo Allá Por Mateo 27 Habla de eso Que el velo Que cubría La entrada Al lugar Donde se manifestaba La gloria de Dios Donde nadie Podía ver Ni siquiera Mucho menos Entrar Solamente Uno de los sacerdotes Más importantes Más importantes Entraba Ahí cada año Y la tradición O la historia Dicen Eso no está En la Biblia Pero la tradición La historia Dice Moría ahí adentro Y si moría Ahí adentro Nadie más Lo volvería a ver Así es que Lo amarraban De la cintura Para que si no Estaba bien Con Dios Y entraba La gloria de Dios Ahí lo mataba La misma gloria De Dios Y si de pronto Ya no oían Una campanita Que también Le colgaban Cuando ya no Se escuchaba La campanita Que se andaba Moviendo Había que empezar A arrastrar El cuerpo Porque ya Estaba muerto No Había Hombre Común Que pudiera Mirar La gloria De Dios Estamos Entendiendo Hermano Estamos Descubriendo La gloriosa Manifestación De nuestro Señor Jesús El Cristo En esta tierra Él les está Diciendo Prepárense Prepárense Porque de aquí En adelante Tú Y tú Y tú Y tú Y tú Y cada uno De sus discípulos Verán el cielo Abierto No había Que mirar Arriba Si no había Que pensar En que habría La oportunidad Gloriosa De ver La gloria De Dios Entre ellos De introducirse En la gloria De Dios Y de que la gloria De Dios Los cubriera En su totalidad Que tremendo Solo quiero Recordarle Mi hermano Mi hermana Nosotros Vivimos En ese Tiempo Estamos En ese Tiempo El cielo El cielo Se abrió No solamente Para Que lo viéramos El cielo Se abrió No solamente Para que entráramos Antes que el cielo Se abriera Para que entráramos Se abrió Para que saliera La palabra De Dios Que se hizo Carne Ojalá que me entienda Antes que se abriera El cielo Para que entráramos Nosotros Tenía que abrirse Para que saliera El Cristo De allá Acá el Señor Les dice Ya vine Yo voy a ser El causante De que ustedes Puedan ver El cielo Abierto Que se pueda Abrir la cortina De la gloria De Dios Para que vean La gloria De Dios Para que vean La gloria De Dios Entre ustedes En medio De ustedes De miles De maneras Podemos ver La gloria De Dios De muchas maneras La palabra De Dios Dice que Un día El Señor Estaban hablando A la gente Y de pronto De pronto Cansados El Señor Les dice A sus discípulos Váyanse al otro lado Del mar de Galilea Que era el lago Era un lago Muy grande Váyanse al otro lado Y él Y él se quedó Por ahí Atendiendo Unas personas Después se fue A orar Y los discípulos Se fueron Seguro que el Señor Los vio Que empezaron A remar Y empezaron A adentrarse Y él Y él Subió a orar Todavía Al rato Se perdieron De vista Y cuando menos Acordamos La palabra De Dios Nos muestra A los discípulos Que se les vino Un viento Muy fuerte Y el viento Levanta Olas En los lagos Hermano Posiblemente Usted nunca Ha estado En un lago Pero cualquier Lago Por pequeño Que sea Cuando hay viento Parece que anda En el mar Usted Se levantan Unas olas Que lo hacen A uno batallar Y lo asustan Un lago Cualquiera El lago De Genesered O el mar De Galilea Eran lagos Muy grandes Y se alborotaban De pronto Y de pronto Se encontraron Los discípulos Allá a la mitad Y empezaron A sentir La potencia Del viento Las olas Se levantaron Dice la palabra De Dios Que la barca Se empezó A llenar De agua Que casi Se hundía Y dice Que en eso Aparece el Señor A una distancia Y dice Y venía Caminando Sobre las aguas Sobre las olas Dice Las olas Estaban altas Estaban difíciles Para navegarlas Y el Señor Venía caminando Sobre ellas Que tremendo Dijo Desde ahora Veréis El cielo abierto Y ángeles Del cielo Que descienden Y suben Sobre el Hijo Del Hombre Que tremendo Usted cree Hermano Como otros Enseñadores Y otras iglesias Creen Que eso Era solamente Para los apóstoles De aquel tiempo Yo no lo creo Así Yo creo Que aquellas Experiencias Son para nosotros El Señor Lo dijo De ahora En adelante De aquí Hasta el Dos mil Veintidós En el área De los ángeles De ahora En adelante Mis discípulos Los que me siguen Los que han creído En mí Los que además Aseguran Que me tienen Allá dentro De ellos Mis discípulos Mi iglesia Mi pueblo Verá El cielo abierto Verá El cielo abierto Y verán Ángeles De Dios Que suben Y descienden Sobre el Hijo Del Hombre Que tremendo La Biblia Dice Hermano Que los discípulos Cuando vieron Aquello Imagínense Ellos Que se ahogaban Ellos Que se hundían Y el Señor Caminando Como en Piso firme Sobre Las olas Del mar Yo creo Que ni siquiera Podemos decirlo Que iba Caminando Sino que Ahí va el Señor Moviéndose Y las olas Del mar Bajo él Las olas Del mar De Galilea Moviéndose Ahí el Señor Que no se movía Para nada Al grado Que dicen Es un fantasma Y va un fantasma Y dijo el Señor No soy yo No se preocupe Soy yo Su maestro Soy yo Su líder Soy yo Su guía Y uno de ellos Se animó Y dijo Maestro Si eres tú Si verdaderamente Eres tú Nada más Ordena Que yo vaya Donde tú Estás De la misma Manera Como tú Vienes Señor Si eres tú Déjame ir A encontrarte Déjame ir A donde tú Estás Pero así Como tú Mire que Atrevido Pedro Y dijo El Señor Pedrito ¿Y cuál es el problema? Vente Pedrito Y Pedro Se levantó De donde Estaba sentado Y dio El primer paso Y no se movió Nada Y dio El segundo Y el tercero Y el cuarto Y el quinto Y parecía Que iba en lo parejo Y dijo Ay Señor ¿Qué es esto? Pero en eso Puso más La atención En las olas Y no en el Señor Háblame Señor El asunto Era mantener La mirada Y la confianza En el Señor Y llegaría Con el Señor Y ya no sería Solamente uno Caminando Sobre las olas Serían dos El maestro Y el discípulo El mismo Dios Hecho hombre Y el hombre Común Pero ya transformado A la imagen De su Señor ¿Cómo deberíamos Andar tú y yo Hermano? Hoy Si desde un principio Nos hubiéramos Dejado llevar Por la dirección Del Señor Pero no hay que Mirar atrás Porque el hubiera Es pasado Y el hubiera Es un espejismo El hubiera Es un engaño Pero yo te aseguro Que la palabra De Dios Es viva Hoy Yo te aseguro Que la palabra Que estamos leyendo Está activa Hoy Yo te aseguro Que en este momento Si tú Abres tu corazón Y le das lugar A la palabra De Dios Entonces Verás El cielo abierto Verás La gloria De Dios Te darás cuenta Que podemos Arreglar Muchas cosas Yo estoy buscando Eso Borrar muchas cosas Que no hemos hecho No en tu vida Y en mi vida Desde el tiempo De los discípulos Porque esto fue Algo Que el Señor Jesús Les reveló A dos de sus discípulos Pero se refirió A todos Cuando dijo De ahora en adelante Veréis No solamente Ellos dos Sino todos Porque esos dos Eran De los menos Conocidos Esos dos Eran De los menos Que el Señor Había apartado Porque se trataba De Natanael Y se trataba De otro más De los discípulos Que no eran Que no eran Los preferidos Por el Señor El Señor Siempre andaba Con Pedro Jacobo Y Juan Nunca con Natanael Nunca con Otros más Y acá Y acá les dice A dos De aquí en adelante Dijo De aquí hasta Que yo venga Veréis El cielo abierto Es la palabra Del Señor No tienes Que hacer Nada Porque alguien Podría decir Hermano Que tengo Que hacer Allá En la iglesia Tradicional Dijeran Tienes que Rezar 50 Aves Marías 50 Credos Aquí yo te Pudiera decir Sabes que Lee 50 capítulos Cada día De la Biblia Sabes que Hora Cuatro horas Diarias Hay una No Eso no dice El Señor El Señor Simplemente Dice De ahora Que yo he venido Prepárense Porque les Está hablando De algo Que iban a Comenzar A experimentar Desde ese Momento De aquí En adelante Dijo Desde esta Revelación Que les Hago a Ustedes Ya queda Establecido Que de aquí En adelante Mis Disípulos Verán El cielo Abierto Que Tremendo Un día El Señor Les dijo A sus Disípulos A los que Les seguían Cuantos Disípulos De Cristo Hay aquí Cuantos Disípulos De Cristo Hay aquí Oiga El Señor Les dijo A sus Disípulos A ustedes Se les Ha dado Conocer Los secretos Del reino De los Cielos A los Demás No A ustedes Si Que tremendo A ustedes Se les Ha dado A ustedes Se les Ha permitido Conocer Los secretos Del reino De los Cielos Que cosas Deben De estar Sucediendo Entre nosotros Vamos a ver Visiones Vamos a tener Revelaciones Como en este día De la palabra De Dios Y vamos a tener Experiencias De la gloria De Dios Que podrá suceder Cuando tengas Una experiencia Con la gloria De Dios Todo tu ser Se va a inundar De la gloria De Dios Y cuando Todo tu ser Se vaya Llenando De la gloria De Dios Por un lado Te está llegando La gloria De Dios Y por otro lado Te está saliendo Todo lo que No agrada A Dios Ojalá que me Estés entendiendo Gloria a Dios Oye bien Cuando yo andaba En campañas En dos o tres Ocasiones Se acercaron A mí A decirme Aquí te vas A morir Y eran lugares Muy tremendos En México Y allá En Centroamérica Y llegaron A decirme Hoy te vas A morir Aquí te vas A morir De aquí No sales Y humanamente Hablando Uno siente Temor Y yo sentía Que el temor Comenzaba A invadirme Como de la cabeza Para abajo Y yo sentía Y en ese momento Que tu sientes Que el temor Te va invadiendo Vas pensando Que vas a hacer Para donde Vas a correr Que acción Vas a tomar Si vas a pedir Misericordia O te vas a Hincar O que Pero yo sentía Que el temor Iba entrando Y cuando llegaba Como a la altura Del pecho Empezaba a sentir Algo más Que empezaba También A irse Introduciendo En mí Y eso Que se iba Introduciendo En mí Era Una seguridad Era Algo Tan maravilloso Que me hacía Sentir Seguro Y yo Sentía Que era El mismo Poder De Dios Que iba Y a medida Que iba Descendiendo Ese temor Que sentía Yo Que me Quería Hacer Correr Iba Bajando Aquello Que yo Sentía Y cuando Menos Acordaba El temor Se desvanecía Y quedaba Yo Como si hubiera Recibido Una cubierta De la Gloria De Dios Piensa En esto Hermano Que haya Algo En ti O En mí Que no Agrada Dios Que nos Hace Daño Que es De Satanás Que La misma Palabra De Dios Nos enseña Que eso Tiene Que irse Por el Poder De Dios Y si Hoy Descubrimos Que dijo El Señor De ahora En adelante Veréis El cielo Abierto Que hoy Pudiéramos Tener la Visión Del cielo Abierto Olvídese De un Cielo Porque acá Tenemos la Idaca Del cielo Pero apuntamos Para arriba Al rato Estamos Cabeza Abajo Y estamos Apuntando Para arriba Y es Para abajo No hay Cielo Como un Techo Azul No hay Estamos Como dice La palabra De Dios Que Dios Colgó A la Tierra En el Infinito Ahí Ahí La Colgó Ahí La Puso No se Mueve De ahí Como quien Cuelga Un cuadro En la Sala De su Casa Ahí La Puso ¿Me estás Entendiendo Hermano? Cuando dice Veréis El cielo Abierto Se te Abrirá La cortina De la Gloria De Dios Si tú Crees Y tú Confías En Dios Aquella Gloria De Dios Te Inundará Se Meterá En todo Tu ser Y de pronto Vas a sentir Aquello Que te Inunda Y cuando Ya Quedes Después De aquella Experiencia Vas A sentir Que Dios Hizo Algo En tu Vida ¿Me estás Entendiendo Hermano? Déjame Leerte Una vez Más Algo Está Sucediendo En esta Hora En Alguien Que está Poniendo Atención En la Palabra De Dios Dice Así Juan Capítulo Uno Versículo 51 De Cierto De Cierto Os Digo Les Aseguro De aquí En adelante Veréis El cielo Abierto Y a los Ángeles De Dios Que suben Y descienden Sobre el Hijo Del Hombre Eso lo Dice Cristo Y si Cristo Lo dice Es verdad Y de Una U Otra Manera Tú Tú y yo Tenemos Que ver Eso Te aseguro Que no es Con los Ojos Físicos Tiene Que ser Con los Ojos De la Fe Tiene Que ser De una Manera Espiritual Tener Una Experiencia Con la Misma Gloria De Dios En la Biblia Que se Llama Traducción En Lenguaje Actual Fíjese Fíjese Como Dice Les Dijo A Todos Aquí Dice Les Dijo A Todos Les Aseguro Que Ustedes Verán El Cielo Abierto Y Verán También A Los Ángeles De Dios Subir Y Bajar Sobre Mí Que Tremendo Allá En la Otra Biblia Reina Valera Subir Y Bajar Sobre El Hijo Del Hombre Esta Biblia Ya Habla Directamente Ustedes Van A Ver El Cielo Abierto Y Van A Ver A Ángeles Subiendo Y Bajando Sobre Mí Que Tremendo Verdad Subiendo Y Bajando Sobre Mí Y Es Que Eso Quiere Decir En Cualquier Biblia Ángeles De Dios Subiendo Y Bajando Sobre Nuestro Señor Jesús El Cristo En La Biblia Nueva Traducción Viviente Dice Así Les Digo La Verdad Todos Ustedes Verán El Cielo Abierto Y Y Los Ángeles De Dios Subiendo Y Bajando Sobre El Hijo Del Hombre Quien Es La Escalera Entre Cielo Y La Tierra Este Esta Biblia Ya Nos Está Aclarando Algo Más Esta Biblia Dice Lo que Estaba Diciendo El Señor Es Que Él Viene Acá Como Se Manifestó Un Día Una Visión Porque Esto Que El Señor Dijo No Es Más Que El Cumplimiento De Lo Que Dios Le Mostró A Jacob Cuando Jacob Estaba Alejado De La Familia Cuando No Tenía Nada Había Perdido Todo Y Aun Cuando Su Hermano Esaul Andaba Buscando Para Matarlo Dice Que Venía Jacob Derrotado Sin Nada Había Perdido Familia Había Perdido Todo Y Llegó Por Ahí A Un Lugar Solo Solito No Tenía Nada Y Dice Que Lo Único Que Se Le Ocurrió Tomar Una Piedra Y Ponérsela De Cabecera Imagínate Hasta Donde Llegó Jacob Tan Mal Estaba La Situación No Tenía Familia No Tenía Riqueza No Tenía Nada Y Tomó Una Piedra Y Se La Puso De Cabecera Y Se Quedó Dormido Y Apenas Se Quedó Dormido Y Dice Que Vio Que Empezó A Descender Una Escalera Que Salía Del Cielo Y Se Plantaba En La Tierra Y Él Dijo Y Esa Escalera Que Tiene Que Ver Que Es Y Vio Ángeles Que Subían Y Bajaban Que Tremendo Eso Está En Génesis 28 Dice Ángeles Que Subían Y Bajaban Allá Jacob Vio Una Escalera Nada Más Acá El Señor Le Dice Jacob Vio Una Escalera Vacía Por Donde Venían E Iban Ángeles De Dios Y Yo Les Digo Que Yo Soy El Significado De Escalera Ustedes Están Delante De Quien Puede Conectarlos Con La Misma Gloria De Dios Que Tremendo Por Allá En Segunda De Corintios 5 19 Dice Dios Estaba En Cristo Reconciliando Consigo El Mundo Desde Que Adán Y Eva Pecaron Se Perdieron La Bendición De Tener Acercamiento A La Gloria De Dios Había Gloria De Dios Había Dios Pero De Que No Servía Si El Dios Que Había Usted Y Yo No Lo Queríamos Porque Desde Adán Y Eva Le Dimos La Espalda Y Nunca Lo Buscamos De Que Servía Que Hubiera Dios Si Nosotros No Lo Podíamos Gozar Y La Gloria De Dios Estaba Sellada Usted Y Yo No Podíamos Gozarnos De La Gloria De Dios Y Por Eso Dice El Señor Jesús Jacob Tuvo Una Visión Vio Una Escalera Por Allá Está En Génesis 28 12 Vio Una Escalera Que Salía De La Gloria Y Se Posaba En La Tierra Y Ángeles De Dios Subían Y Bajaban Jacob Estaba Recibiendo La Visión De Algo Que Se Cumpliría En Cristo Jesús Que Tremendo Y Dice El Señor Jesús Desde Ahora Te Está Hablando Quien Ahora Es La Conexión Para Entrar A La Misma Gloria Te Está Hablando El Mismo Dios Hecho Hombre Imagínate No Hay Dios Como Mi Dios Aunque Yo Sé Que Muchos No Lo Entienden Y Muchos No Lo Creen La Biblia Dice Porque Dios Les Dijo A Los Judíos El Mismo Dios Vendrá Y Los Salvará Es El Mismo Dios Que Ha Venido A Nosotros Por Eso Dijo El Señor Verán El Cielo Abierto Ya No Estará El Cielo Sellado Ya No Estará El Cielo Cerrado Para Ustedes Ahora Que Yo Muera En La Cruz Se Va Rasgar El Velo Y Por Allá En Hebreos 10 19 Dice Que El Velo Del Templo Es El Cuerpo De Jesús Y Que En el Sacrificio Cuando Muere En Sacrificio Es Como Rasgar Como Partir El Velo Partieron El Cuerpo Del Señor Y Por El Sacrificio Nosotros Podemos Ver La Gloria De Dios Dijo El Señor Jesús De Ahora En Adelante De Ahora Que Estoy Aquí Veréis Veréis El Cielo Abierto Que Tremendo Verás El Cielo Abierto No Solamente Lo Verás Tendrás Acceso A La Misma Gloria De Dios Y Podrás Sentir La Misma Gloria De Dios Aquí Ya Hemos Recibido El Espíritu Santo Todos Aquellos Que Hemos Creído En Cristo Hemos Sido Justificados Con Dios Hemos Sido Cercanos A La Misma Gloria De Dios Nos Hemos Acercado A La Misma Gloria De Dios Por Lo Tanto Mi Hermano Mi Hermana Debemos De Tener Una Experiencia Nueva Cada Día Aquí En Este Lugar Hermanos Nos Reunimos A Meditar En La Palabra De Dios Acá Nos Metemos Hermanos A Leer La Palabra De Dios Y A Descubrir Estas Gloriosas Verdades Yo Le Puedo Creer Y Puedo Tomarle En Cuenta Que Vengamos De Allá De Afuera Tenemos Problemas En El Hogar Tenemos Problemas Con Los Vecinos Tenemos Problemas En Los Trabajos Tenemos Problemas De Muchas Clases Pero Que Tuviéramos Esa Libertad De Que Cuando Entráramos A La Iglesia Haga De Cuenta Que Entramos Por Aquella Puerta Como La Imagen Del Indio Americano Que Ha Sido Derrotado Que Usted Lo Ve Montado En Un Caballo Y El Indio Así Colgando El Cuerpo Y Hasta El Caballo Se Ve Todo Encorvado Así Podemos Entrar Por Ahí Pero Entramos Acá Y Leemos Meditamos Nos Gozamos En lo Que Estamos Leyendo Que Dijo El Señor Jesús Ustedes Mis Disípulos Desde Ahora Verán El Cielo Abierto Que Entremos Por Allá Como Con El Cielo Cerrado Y Que Pasemos Estemos Un Rato Aquí Salgamos Por La Otra Puerta Como Aquel Yo No Sé Que Hacen Pero Dicen Que Acá Algunas Personas Que Tienen Problemas En Los Riñones Van A Una Máquina Y Le Quitan La Sangre Toda Su Sangre Se La Quitan Y Se La Van Pasando Por Una Máquina Que Se La Purifican Y Nos 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 Entráramos A Esta Iglesia Así Medios Desnutridos Espiritualmente Medios Incrédulos Medios Rebeldes Medios Raros Y Que Saliéramos Por La Otra Puerta Todos Mancitos Todos Alegres Todos Con Esperanza Todos Bendecidos Todos Sanados Una Bendición Para Cada Uno Para Cada Uno Yo No Creo En Un Dios Que Hace Diferencia Yo No Creo Que Feo Se Siente Cuando Un Padre Una Madre Se Acerca A Uno De Sus Hijos Y Le Da Dinero O Le Hace Un Regalo Especial Porque Es Es Especial Yo Tengo El Cuidado Que Me Acerco A Mis Hijos Y A Todos Les Doy Lo Mismo A Todos Al Mismo Tiempo Yo He Descubierto A Personas Que Han Dejado Herencia Y Han Dejado Herencia A Uno De Los Varones Y De Pronto Dice Ahí Se Reparten Los Varones Y Las Mujeres Que No Hay A Su Esposo Que Les De No Señor También Son Hijas Porque La Diferencia Eso Sucede Eso Existe Que Dios Nos Libre De Cometer Semejante Cosa Todos Tienen Derecho Todos Son Sus Hijos Porque Porque No Venimos Arrastrando Aquel Espíritu Horrible De Que Solo Los Varones Eran Los Importantes Que Sea Hombre El Que Nazca Porque La Mujer No Me Va A Trabajar Que Sea Hombre El Que Nazca Porque Se Vale Se Importa No Hermanos Todos Valen Todos Importan Y Porque Le Digo Esto Porque Yo No Creo En Un Dios Que Venga Uno Y Lo Bendiga Y A La Otra No La Quiere Bendecir Yo Creo Que Mi Dios Viene Con El Deseo De Bendecir Nos A Todos Que Si Uno No Recibe Es Porque No Puso Atención Es Porque No Confió Completamente Es Porque No Abrió Su Seno Como Decían En Mi Tierra Para Que Le Dieran Allá En Mi Tierra Se Hacían Las Posadas Unos Días Antes De Que Naciera El Niño Supuestamente Hacían Unos Servicios Cada Noche Hasta Que Llegaba El Día Del Nacimiento Del Niño Y La Persona Que Hacía Cada Noche La Fiesta Tenía Que Tener Muchas Cosas Que Regalar Dulces Fruta Y Un Montón De Cosas Y Uno Venía Y Cantaba Y Rezaba Y Al Final Se Formaba Para Recibir Su Regalito Y Yo Me Fijaba En Las Señoras De Allá De Los Pueblos Que Usaban El Rebozo Aquí Al Rebozo Le Hacían Una Curva Aquí Un Hueco Y Ahí Decían Aquí Échenmelo En El Seno Y Añitas Que Unas Naranjas Que Unos Dulces Que Unos Tamales Y Ahí Va Con Aquel Montón Que Acá Podiéramos Creer En Las Promesas De Dios Y Que Le Dijéramos Señor Aquí Echa Todo Lo Que Traigas Tú Traes Muchos Regalos Para Cada Uno De Nosotros Aquí Señor Echa Lo Aquí Señor Aquí Pon Todo Lo Que Tienes Para Mí Todo Lo Que Crees Que Me Corresponde Porque Tú Eres Perfecto Señor Porque Tú No Haces Acepción De Personas Tú No Bendices Solamente Al Hermano Rodríguez No Tú Bendices A Todos Los Hermanos Grábate Esto De Ahora En Adelante Verán El Cielo Abierto De Ahora En Adelante Verán El Cielo Abierto Que Tremendo Y A Los Ángeles Que Descienden Sobre El Hijo Del Hombre Gloria Dios Que Preciosa Es La Palabra Del Señor Que Preciosa Es La Palabra Del Señor Que Nos Revela Lo Que Realmente Tenemos Esto Es Por Fe Dijo El Señor En Una Ocasión Si Ustedes No Se Hacen Como Niños No Van Entrar Al Reino De Los Cielos Si Ustedes No Confían Como Un Niño No Van A Tener Experiencias Espirituales Porque Hay Que Creer Como Un Niño Yo Les Digo A Los Hermanos Cuando Yo Tenía Unos Siete Años Empecé A Trabajar Como Podía Ordeñando Vacas Ya A los Once O doce Ya Era Ordeñador De Paga Pero A los Siete Años Me Iba A Ayudarles En las Madrugadas A los Ordeñadores Para Aprender Y Cuando Estaba En Esa Edad Uno De Los Ordeñadores Traía Un Membrillo Saben Lo Que Es La Fruta Del Membrillo Los Mexicanos Si Saben A poco También Los Centroamericanos Es Una Fruta Así Redonda Que Sabe Ácida Pero Es Rica Y Vía Ese De Los Ordeñadores Que Andaba Con Un Membrillo Pero Una Bolota Así Enorme Y Le Daba Unas Mordidas Tan Ricas Y Yo Me Quedaba Mirando Y El Tremendo No Me Ofrecía Le Daba Unas Mordidotas Y Lo Saboreaba Y Se Sentía Que Le Extraía El Jugo Esa Ese ruido Que Hace La Boca Cuando Le Le Chupa Dicen Ahí Y Yo Hermanos Que Se Me Iban Los Ojos Y Me Dijo ¿Quieres? Claro Le Pero Yo Dije Bueno Pues ¿Dónde Están? Y Me Dijo Mira Te Vas Por Aquí Por Este Camino Allá Vas A Brincar Un Cerco Y Luego Vas A Agarrar Así Por La Falda Del Cerro Y Ya Llegando Al Río Ahí Está Un Árbol Pero Lleno De Estos Y Hermanos Como Ya Conocía Todo Aquello Ya Dije Ya Sé Dónde Está Y Me Y Y Anduve Buscándolo Y Me Di Cuenta Que No Podía Estar Ahí Porque Yo Conocía Aquel Lugar Pero Yo Le Creí Aquel Hombre Que Me Estaba Engañando Y Yo Me Fui Pero Sabes Por Que Le Creí Porque Era Un Niño Yo Creí Con Todo Mi Corazón Y Dice El Señor Si No Te Haces Como Un Niño No Vas A Ver El Cielo Abierto Si No Te Haces Como Un Niño Y Crees En Todo Lo Que Yo Digo Que Así Es No Vas A Ver El Cielo Abierto Pero Si Tú Como Un Niño Lo Crees Vas A Tener Una Experiencia Gloriosa Y Adentro Y Te Vas A Llevar Una Bendición De Este Lugar Hay Mucha Gente Que Recibe Bendición De Dios Y No Se Da Cuenta Simplemente Estaba Poniendo Tanta Atención Y Estaba Creyendo Y Y No Se Daba Cuenta De Que Él Estaba Librando El Señor En ese Momento No Se Daba Cuenta Pero Es Que Abrió Su Corazón El Señor Nos Afirma En Sus Caminos El Señor Nos Libra De Problemas Nos Libra De Dudas Y Tanta Cosa Porque Abremos El Corazón Y Creemos A Su Palabra Hermano Hermana Cristo Dijo De Ahora En Adelante Verán El Cielo Abierto Mantengamos Eso En el Corazón Y Que Siempre Haya Esa Alegría Ese Gozo Ese Regocijo Esa Esperanza Esa Confianza Esa Fe Esa Seguridad De Que Dios Está Con Nos Otros Y Que Cosas Grandes Veremos A Cada Día Póngase De Pía Ahí Donde Está Y Vamos A Hablar Con Dios